Porque ha perdido una pena Llorar una concha en el mar Porque el sol no se ha asomado Y está triste el pavorrear Porque han pasado las horas Y la barca no llegó Está llorando en el puerto La novia del pescador Por todo lo que más quieras Dime que sí Por tu madrecita buena Dime que sí Que me vas a querer tanto Dime que sí Que me vas a querer tanto Como yo te quiero a ti Mañana cuando te aleje Viajera de mi ilusión Pero ya perdí contigo Te llevas mi corazón Si una concha está llorando Porque una perla perdió Que harán mis ojos mañana Cuando me digas adiós Por todo lo que más quieras Dime que sí Por tu madrecita buena Dime que sí Que me vas a querer tanto Dime que sí Dime que sí Que me vas a querer tanto Como yo te quiero a ti Como yo te quiero a ti ¿Cuándo te quiero a ti? Vida, eres un ensueño, son tus lindos ojos, divinos luceros, que encierran amor. Vida, has llegado a mi alma, tan inesperada, cual ave viajera, que viene hacia mí. Vida, eres como una esperanza, que llega a mi alma, en voz de ilusión. Vamos, dame tu cariño, no me desesperes, ahora que vuelvo de nuevo a vivir. Vida, eres como una esperanza, que llega a mi alma, en voz de ilusión. Vida, eres como una esperanza, que llega a mi alma, en voz de ilusión. Vida, eres como una esperanza, que llega a mi alma, en voz de ilusión. Aquí te traigo, estas gardenias, las he cortado con mis manos, me enamoré de su blancura, y te las traigo, y te las traigo como ofrenda, a tu pureza, y a tu hermosura. Aspiras, aspira, aspira, el perfume, de su caliz, divino, y sueña, con nuestro irilio, para bastrilo. Aquí te traigo, estas gardenias, para que sepas que te adoro, para que sepas que te añoro, aquí te traigo, estas gardenias. ¡Gracias! Aspira el perfume de su cariz divino Y sueña con nuestro inicio al abastrino Aquí te traigo estas garrerias Para que sepas que te adoro Para que sepas que te añoro Aquí te traigo estas garrerias Rencorosa No puedes olvidar la pena que te di Que te di sin querer Rencorosa No sabes perdonar Ni quieres comprender Mi desesperación Recuerda cuando tú jugaste con mi amor Burlándote de mí Recuerda como yo jamás guardé rencor Y todo lo olvidé Rencorosa Rencorosa Borra ahí ese rencor Que me hace así cargar La cruz de mi dolor Rencorosa No puedes olvidar la pena que te di La pena que te di Que te di sin querer Que te di sin querer Rencorosa No sabes perdonar No sabes perdonar No sabes perdonar Ni quieres comprender Mi desesperación Recuerda cuando tú jugaste con mi amor Burlándote de mí Recuerda como yo jamás guardé rencor Y todo lo olvidé Rencorosa 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 Borra ahí ese rencor Que me hace así cargar La cruz de mi dolor Rencorosa Rencor Rencor Rencor